Todos los inicios son difíciles. El tomar la decisión, encontrar valor y energía que impulse a los deseos para que se conviertan en realidad, se podría decir que es un acto casi épico. El término inicios difíciles se encuentra en rural, que a pesar de que podría parecer una equivocación gramática, no lo es. Cuando uno inicia algo, es común que previamente se haya tenido alguna experiencia que lo inspiró o que motivó a intentarlo nuevamente. Ya sea la curiosidad, el deseo o la necesidad para reiniciar y redigir la sabiduría, obtener el interés para comenzar nuevamente es de una perspectiva distinta. Y sí, es por eso que uno realmente nunca empieza de cero, porque a pesar de que la idea del proyecto sea nuevo, los aprendizajes y experiencias que tenemos de antes siempre van a ser el eslabón con el que podamos hacer este nuevo inicio. Como dice el título chicos, quisiera contarles cómo el streamer más grande de Latinoamérica me cambió la vida. Era una noche tranquilita, como ya todos sabrán, yo hago streaming en la plataforma moradita. Por acá. Yo hago contenido de League of Legends y hacía muchas charlitas, me gustaba platicar con la gente, porque la gente solía llegar al stream y hacerme platicar de algo, ya sea que me contaban un problema y les daba un consejo. Buenos consejos, no es por nada, son buenos consejos. Pero una noche, después de muchas partidas de lolcito, yo ya me quería ir a dormir. Si no fue porque mi Gabo, buen amigo, te quiero mucho, me dijo que lo acompañé un rato a jugar Forza. Él jugaba Forza y yo lo acompañaba en charlita mientras él jugaba. Me dijo, quédate un ratito, Chris, vamos a platicar un rato en lo que estás en streaming, yo juego Forza y tú haces plática por si alguien llega. Yo déjalo. Para ese entonces, Gabo siempre me dijo, Chris, sé constante, Chris, sé constante, no dejas de hacer streaming o que tengas una sola persona, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y sí, efectivamente, entre ese poco a poco, Chris se motivó y empezó a cambiar las alertas, empezó a mejorar un poquito su stream. Empecé a meterle un poquito más de cariño a todo, empecé a personalizarlo más. Y no sé por qué esa noche me dio por arreglar las alertas. Porque dije, no, pues quién sabe, capaz si me toca como en esos videos que suben los streamers y youtubers grandes que se hacen host a alguien pequeñito y ese vato se emociona mucho, ¿no? ¿Cuánta gente le puede pasar? Ojalá a mí me pasara. Esa misma noche yo estaba platicando con Gabo y de repente entran muchos chicos. Éramos seis personas en total, pero de esas seis solo estamos platicando tres. Gracias, Jenny, por cierto, por compartir mi canal en los grupos. Mi hermanita Jenny compartió mi canal de Twitch en varios grupos de streamer de habla hispana. Y entre ellos hice dos grandes amigos, que son Tony y Osoni. Chicos, los quiero un montón. Besito a ustedes también. Y me quedé platicando con ellos. Justamente estábamos platicando del tráfico de gente entre la plataforma morada y la plataforma azul. Y así la plática se estaba desarrollando muy bien. Yo llevaba desde las 12 de la noche diciendo, ya me voy a dormir porque estoy cansado. Eran las 1 o 2 de la mañana y entre la plática de repente suena la alerta. Juan Guarnizo te ha hecho host con 9000 personas. Casi 10. Casi 10K. Y Osoni y yo estábamos como de, ¿what? Para eso, Gabo, ya me había dicho, me voy a dormir. Yo dije, me cago con estos dos chicos. No pasa nada. Platicamos un rato. Porque la plática estaba muy buena. La verdad es que la plática estaba buenísima. En eso, Gabo, me empezó a mandar un chorro de mensajes después de que llegó la alerta. Cris, Cris, es neta. Cris, es neta. Cris, es neta. Mira, mira. Y me empezó a mandar un chorro de capturas, un chorro de mensajitos. Y han emocionado, Gabo. No sé, Diego, Osoni y Tony andábamos todos de, ¿what? ¿What? Porque el chat se empezó a mover así mucho. Empezó a salir muchísimo chat. Mucha gente hablando, mucha gente hablando y saludando y saludando. Y la alerta de follow no dejaba de sonar. La alerta de follow no dejaba de sonar. No dejaba de sonar. Salía mucho, mucho, mucho. No, pues yo estaba en shock. No sabía ni cómo reaccionaron entre tanta gente. Uno realmente nunca está preparado para eso. Total. Tanta era mi falta de experiencia. Que mi computadora murió. No pude hacer, no pudieron hacer clip del momento justo. Pero sí hay varios ahí clipsitos en el canal, por si quieren verlos. La única evidencia que tengo es esta. A ver, los voy a dejar con un vato. Se llama McMuffin, ¿ok? Muchas gracias, amigos, por pasarse. Pórtense bien. Persona que se porte mal es maniada permanentemente de este canal. Así que pórtense chido y manden un saludito a McMuffin de mi parte, ¿va? Los amo. Bye. Lo gracioso es, es que uno realmente nunca sabe cuándo le va a tocar, cuándo le tocaba y cuándo no le tocaba. Este, esta noche sí me tocaba. Porque Juan, por lo que estaba viendo en su retransmisión, ya había escogido a alguien, ya estaba viendo a alguien más. Pero lo que dijo fue, no, no, este chico no tiene cámara. Se salió y después se metió al mío. Se metió a mi canal. No sé por qué, cosas de la vida sí me tocaba. Ese momento en mi canal lo llamamos el host. Porque Juanito, después de que me dejó su gente, se quedaron aproximadamente 400 personas. 400 personas dieron follow. Yo era una persona, pasé de tener 45 a tener 400 y algo followers. Llegué a la media en esa noche y me hice afilado en esa misma noche. Lo que fue la semana siguiente creo que fue muy bonito. Porque el canal fue creciendo solito. Fue creciendo solo, poco a poco, poco a poco. La gente se quedaba porque le gustaba escucharme hablar. Lo que más le gusta a la gente es el ambiente que hay en el chat. Porque nosotros promovemos mucho el que te sientas aceptado. Que te estamos haciendo a un lado, no. Todo lo contrario, que formamos una familia. Para esto, antes de que Juan llegara con tanta gente. Yo ya estaba considerando ya no volver a hacer streaming. Seguir jugando, rendirme en el sueño. Porque principalmente yo el streaming lo hacía como una especie de terapia. Para un momento muy difícil que estaba pasando para esas fechas. Fue un año muy difícil para mí. Pasé muchísimas cosas malas. Y a mí el stream me ayuda a darme cuenta de que por algo las viví. Porque hay muchísima gente que ha vivido algo muy similar a lo mío. Si no es que lo mismo. Y me ha ayudado mucho a ayudarles. A darme cuenta que si lo viví fue por algo. Es por algo. No existen las coincidencias. En mi caso fue ayudar a la gente. Dar un mensajito lindo. Hacer que la gente sienta mejor. Hacer que la gente esté con buena vibra. Porque en el chat ha pasado muchísimo que muchos de los chicos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos llegan con problemas. Que no saben cómo lidiar con ellos. Problemas que probablemente alguien del chat ya vivió. O inclusive yo. Y trato de darles el mejor consejo posible. Y es muy lindo. Es muy lindo que lleguen los chicos diciendo. Yo me sentía mal ese día. Pero desde que te veo me siento mejor. Porque encuentro aquí una familia. Encuentro aquí gente con quien platicar. Encuentro aquí amigos. Y creo que no hay nada más lindo. La verdad no hay nada más lindo. Me di cuenta que ese era mi propósito. Tal vez mi propósito es unir a la gente. Porque ha pasado mucho que hay gente que crea contenido. Por ejemplo Sony y Tony. Que se juntaron. Chicos que se conocieron ahí. Y ahorita somos muy buenos amigos los tres. Y nos compartimos, nos ayudamos. Y nos damos muchos consejos respecto al streaming. Hay muchos chicos que empezaron en la plataforma también. Después de que yo empecé. Que me han dicho. Yo me hice streamer por Tikis. Yo me hice streamer por Timothy. No hay nada más bonito que me haya pasado que eso. Que llegue un chico diciendo. Tú me inspiraste a hacer esto. Tú me motivaste a hacer esto. Y yo creo que ese fue mi propósito. Que no sabía que tenía. Y ahora tengo un sueño. Que es seguir creciendo y compartir este mensaje. Porque tal vez Juanito no se haya dado cuenta. Estoy seguro que Juan es totalmente inconsciente de lo que hizo. Tal vez sí es consciente de que le hace. Le echa la mano a alguien a crecer. Estoy seguro que no tiene la idea del impacto. Del gran impacto que tuvo. Al menos para alguien al que se lo ha hecho. A mí me cambió la vida totalmente. Y no solo a mí. A los chicos del chat. No solo a mí. Hay muchos chicos. Más que nada a mis mods. Que les agradezco muchísimo. Les cambió la vida totalmente. Porque muchos de ellos me platicaban. Que eran gente muy solitaria. Y ahí encontraron amistad. Mucha gente no sabía cómo lidiar con sus problemas. Y ahí encontraron la solución. O bueno. Tal vez no la solución. Sino una forma de sobrellevar las cosas. Y ganar fortaleza. Es muy lindo cuando la gente dice. Llega al canal. O muchos de los chicos que llegaron desde ese tiempo del host. Me dicen. Yo me hice streamer por ti. Porque te veo a ti que le echas muchas ganas. Y me inspiraste. Tony. Tony de los chicos que se quedaron desde el principio. Y que es streaming desde hace mucho. Dijo. Yo puse mi cámara por ti. Me animé a poner mi cara. A mostrar mi rostro por ti. Y de ahí el chico se ha disparado. Gozón es de los ejemplos. Él ha sido inspiración para mí. Ese chico siempre estaba mandándome mensajes. Diciéndome. Voy a hacer esto. Voy a meterle esto al canal. Voy a hacer esto más. Voy a mejorar el overlay. Voy a meterle animaciones al overlay. Ya arreglé las alertas. Puse Sound Alert. Muchísimas cosas que le mete al canal el chico. Y eso me inspira a mí. A meterle más cosas a mi canal. Y así poco a poco. Nos hemos hecho una comunidad. Que nos apoyamos de muchas formas. Una comunidad. Realmente. Y es por eso que a mi Juan. Puedo decir que a mi Juan Guarnizo. Me cambió la vida. De muchas formas. Y le cambió la vida a mucha gente. Él ni siquiera sabe quién soy yo. Él no sabe lo que ha hecho por mí. Pero sin embargo se lo agradezco. Se lo agradezco porque me dio un propósito. Me guió a mi encamino. Y me dio un sueño más que nada. Que seguir creciendo por acá. Y llevarme de la mano a los chicos que me han apoyado todo este tiempo. Crecer juntos como familia. Que crezca la comunidad. Y apoyarnos entre todos. Creo que ese es el propósito principal. Y eso es lo más bonito. Y así es chicos. Esa es la historia. De cómo Juan Guarnizo me cambió la vida. Qué divertido, ¿no? Hablar de que todos los inicios son difíciles no quiere decir que son imposibles. Tampoco quiere decir que porque sean dificultosos no valen la pena o no son alcanzables. Lo que quiere decir es que cada inicio se tendrá que reiniciar varias ocasiones. Hasta lograr lo que se busca. Quiero aprovechar para agradecer de manera especial a todos los chicos que me han estado ayudando en las transmisiones. Y en todo lo que es este camino a la creación de contenido. De corazón, gracias a todos. Ustedes están haciendo que esto sea posible y están ayudándonos a cumplir un sueño. Si llegaste hasta acá, te agradecería mucho que compartieras, dieras like y dejes tu comentario. Me ayudaría muchísimo a mejorar el contenido. Y pues, nada. Gracias por todos. Gracias por ver. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco un montón. Buenas noches. Y nos vemos. Buenas noches.